Música Hey que onda gente como estan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Y en el dia de hoy me encuentro en Let's For The Art En un mapa, osea, su mapa diferente, su mapa nuevo Que bueno para mi es nuevo, no le habia, eso lo jugue pero uff Hace tiempo ya pero bueno El mapa es Back To School, bueno ya desaparecio Y pues bueno mira, 10 dias después de la infección creo que decía Let's For The Map, punto Rus presenta Support by, si no lo termine de leer Joder, Campani 100% no fake creo que decía Back To School, ahi esta Pues bueno es un mapa nuevo en el que Osea, a partir de ahora voy a comenzar a subir Osea, por ejemplo, a ver Cosas que, osea, cosas que A mi, sinceramente que a mi me diviertan Osea esto yo lo voy a tener subido Osea, si ustedes, si su apoyo ya Pues bueno, si queréis apoyar el video Y queréis que siga continuando Pues bueno, osea, me gusta que le dejaran su like Pero aún así, osea, si aún tuviera o no Uff, la moto sierra, me pone genial Pues bueno, y aún así tuviera o no tuviera ese apoyo Pues bueno, yo lo voy a subir porque Osea, a partir de ahora voy a comenzar a subir Osea videos que, osea, que Con los cuales yo me sienta a gusto O subiendo juegos con los cuales, osea O subiendo juegos con los cuales, osea, los cuales me diviertan Osea, por ejemplo, este juego, osea, me divierte bastante A mi me gusta un montón este juego Y todo eso, osea, joder Por eso que yo digo, pues venga, mira Yo voy a jugar a este, como se llama este Este juego, digo, este, voy a subir este juego Y digo, pues venga, lo subo y ya está Osea, si, si no tiene apoyo de nadie Pues bueno, ya Que puedo hacer, osea, yo nada puedo hacer No puedo decir, eh, tienen que apoyar esto Porque si no, esto es una Joder, estoy con la garganta Y todo eso, pues bueno, osea No sé si se notará aquí mi, osea, mi energía La verdad es que, la verdad es que me siento muy feliz Osea, le estoy subiendo este Este video, osea Este mapa creo que son seis o siete Siete estajes Bueno, yo le digo estajes Pero son niveles, creo que sería así O siete O, bueno, a ver Que no sé cómo explicarlo Joder, a ver Ábrete, 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 ábrete ¿Te abres o no? No se quiere abrir Así que yo creo que había Por aquí debe haber una entrada Y no la hay, pues bueno A ver A ver, a ver, a ver No recuerdo cómo se entraba esta casa Osea, joder Osea, ya es que Ya, ni siquiera me acuerdo Del camino a los mapas Joder, eh Uh, esto me viene mejor Sinceramente A ver, que hay aquí Oh, zombie Eh, mejor me viene esto Que la motosierra ¿Sabéis por qué? Porque la motosierra Consume, osea ¿Cómo decir? Energía o gasolina Y al cambio esto no Osea, es un arma de cuerpo a cuerpo Eterna Osea, me voy a quedar con ella Uh, mira un ordenador Eh, tenía abierto el CMD Así, a tomar por cubo la computadora Pero bueno, a ver Eh, mira Eh, vamos a continuar por aquí Y, pues bueno Eh, pensé que Había algo por aquí Un cóctel molto off Eh, yo creo que me voy a seguir Que, no Mejor me llevo el francotirador Ya que Me quedan pocas balas Osea, no tengo muchas balas En el arma Así que, no Mejor no me tiro por ahí Porque no vaya a ser que me Me pegue un coñazo Un coñazo Y me baje de demasiada vida Oh, había armas Pero mis compañeros ya las han cogido Así que, pues bueno Venga, mira Vamos a saltar aquí Por la ventana Joder Se ha llevado un shot ahí Bien rico Joder Shot La verdad No, no No recuerdo La verdad Es que soy malísimo Con el inglés Eh, mira Presione Oh, no, 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 no Uh, no, no, no Joder, joder No, 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 no No, no, no No, 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 no Por favor, joder Es que Joder Osea Un cáncer para matar A un maldito yokey Osea, joder Eh, lárguense Lárguense Va Necesito salir a campo abierto Porque el campo cerrado Osea, aquí Como encima de que Está cerrado Y oscuro No puedo ver bien Osea Va Panther No Panther Se murió creo Creo que ya murió Si, si, si Se murió Eh, toma Pan Pan Toma A ver Pin Pan Pua Pa A ver, a ver Pin Eh, voy a tratar de concentrarme un poco Eh, la verdad Es que Es que Joder Osea No me puedo tomar esto Muy en serio Porque la verdad Es que Me causa mucha gracia Osea, jugar eso Osea El de estar golpeando a los zombies Osea, reventar y PRACH Eh, pain Pan Ojalá que por aquí no venga un boomer Porque la verdad es que Está un poco oscurito Así que O O Un smoker Osea, me jale No, un smoker no es tan perigoso Pero un boomer En los mapas oscuros Osea, te jode bastante Porque No te deja ver bien Y Pues bueno Osea, venga A ver, vamos a continuar por aquí Eh, más zombies Eh, eh, eh Tan, 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 tan Venga, molotov No, 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 no Me quedé atraco Me quedé atraco Me quedé atraco Me quedé atraco Ah Pa, 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 pa Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a retenerme, compañero Reta sega, retenerme Reta sega, retenerme Reta sega, que se queme Que se queme Que se queme Eh, se murió Se murió Sí, sí, se murió Bueno, a ver Vamos a continuar por aquí Y Pan Pan Ah, una de las cosas Que quería comentar Que lo dejé a medias Creo que sí lo dejé a medias La verdad es que no lo recuerdo bien Era sobre el evento Que se va a llevar a cabo aquí En En mi país Que viene a ser Perdón por el Los tesos Pero, o sea La verdad es que Me siento un poco cansadito Después de grabar este video O sea, voy a grabar O sea Bueno, pues mira Lo que voy a hacer yo Va a ser grabar O sea O sea, va a ser grabar O sea Un Uh Qué rico Headshot Eh, voy a grabar O sea, un episodio Lo dejaré Y después continuaré El siguiente O la siguiente vez Que necesite subir esto Pues bueno Va a ser un tipo de serie Que voy a hacer O sea Y Y, o sea Una pregunta que quería hacer A ustedes será Qué es lo que más les gusta O sea Sinceramente O sea Si Si tuvieran que ver este juego Jugarlo Si tuvieran que verme Jugar este juego Bueno, lo estáis viendo Si es que se estáis quedando Es porque Es porque Es porque les Está gustando el juego Eh Qué 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 es lo que les gustaría Joder O sea Qué es lo que les gustaría O sea Verme jugar En campaña O O verme Jugar en 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 Pa No, joder O Mira Yo creo que la bombita No me viene mejor O verme jugar O sea En En campaña O en modo de enfrentamiento O sea Qué divierte más O sea Sinceramente O sea Yo no tengo Ningún problema Ningún inconveniente Oh No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Joder, joder, joder No, joder Le he hecho mal Le he cagado, le he cagado Le he cagado, le he cagado Yo mismo le he cagado Ay, joder Yo mismo le he cagado No, no, no No he sabido jugarlo bien Pero bueno A ver, mira Voy a continuar un poquito más Pan Pa Pa Muéranse 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 Oh Soy Joder Murió soy Joder No jodas Se murió soy Pues bueno Rip soy Así que Pues bueno Creo que puedo pasar por aquí Ña Ña En serio Eh Pues bueno Yo creo que tengo que darle ahí Pero bueno Eh Uff No me quería quemar ahí Eh Ahora dice Ya vienen los zombies O sea Vienen los zombies a A joder O sea A ver A ver Es que la verdad es que no me acuerdo en que me quedé O sea Ah si Que nos gusta más O sea Verme jugar en enfrentamiento O verme jugar O sea Eh Eh Francis 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 O verme jugar O sea En modo campaña Sinceramente Yo no tengo ningún inconveniente O sea Jugar en modo Enfrentamiento O campaña Pues bueno Para mí Bueno No es igual Pero para mí Es casi Tecnicamente Casi lo mismo Voy a coger Esta arma Así que Bueno Pa Venga Muere 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 Eh Joder No 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 Joder Soy 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 Está atrapado En la habitación Eh Esta arma No me gusta Joder O sea Va Eh Joder ¿Qué? WTF He vuelto a coger la misma Venga Venga No hay tiempo Voy a Venga Les que todos nos han ido por allá Yo voy a ir a Porzoi Para rescatarla A ver Pues venga Compañera Venga acá La verdad es que no recuerdo muy bien el camino Este Este Por favor Dame Vomitala Dame Vomitala Dame Vomitala O sea Y la verdad es que Me divierte bastante O sea Mucho más cuando tengo el infectado a Hunter Porque es Buah Es que O sea Cuando lo tengo ahí Para mi es como Como volar O sea Me divierte bastante Y todo eso Y Pues bueno O sea Joder O sea Es una sensación muy diferente Que cuando tienes O sea O cuando tienes tan O sea Te sientes este Alguien que puede destruir O sea Te este Bajar O sea Bajarse a cualquiera O sea Joder A ver Pues venga Pa Pa La verdad No sé Sinceramente O sea Si Me gustaría Jugar O sea Un Let's For The A Con O sea Con ciertas personas O sea Que son Que vienen a hacer O sea Mis No Hunter 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 No No Joder Pa Se la llevo Se la llevo Se la comio Hunter Bopaba Joder Eh No 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 Me agarro igual Que fail Que fail Y encima me caigo Pa Y le doy al barril Joder Y le doy al balón de gas Madre mía Que inteligente que soy Pues venga A ver compañero Ayúdame Por favor compañero A ver Como Como después de esta Voy a cerrar el mapa O sea Ta 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 Me gustaría jugar un Lefor de A Con ciertos amigos Que tengo Como voy a cerrar el mapa Pues venga Me lo gasto la adrenalina Si no me la guardaría Pero bueno Venga Como que Me importa mucho Y pues bueno Eh Pues bueno mira Yo espero que les haya gustado El video Pues bueno Pues bueno Yo espero que les haya gustado Y ya sabéis que Puedes dar su like Si les ha gustado Para seguir continuando más con esto Y les voy a pedir que se suscriban Para que no se pierdan En el siguiente video Que os subire al canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta